Respiro Todo parece indicar Que sigo viva Aún no he muerto sin tu amor Late mi corazón Y aunque creía que sin ti Iba a morir Respiro Y en el aire aún percibo Tu recuerdo Las horas pasan y lastima Que estés lejos Te extraño como loca De estar sin ti no puedo Y quisiera culparte de todo Y odiarte en silencio Que tu adiós me arrancara la vida Que no puedas vivir con el remordimiento Pero no es tu culpa Que sin ti siga viva Tu adiós no mata Solo lastima lentamente Me desangra Sin ti el mundo entero Me ha dado la espalda La soledad de mí se aferra Hoy tengo vida aquí en el alma Tu adiós no mata Solo envenena el aire y pierdo la esperanza No volverás Lo ha dicho el miedo Sin palabras Vivir sin ti no tengo ganas Morir no es fácil Si tú faltas Si tú faltas Desgarra mi alma Me llena el silencio Me hunde, me atrapa No encuentro motivos para seguir viva Ni yo misma entiendo cómo es que respiro Y quisiera culparte de todo Y odiarte en silencio Que tu adiós me arrancara la vida Que no puedas vivir con el remordimiento Pero no es tu culpa Que sin ti siga viva Tu adiós no mata Si me lastima lentamente Él me desangra Sin ti el mundo entero Me ha dado la espalda La soledad de mí se aferra Hoy tengo vida aquí en el alma Tu adiós no mata Espléndeme en el aire Y pierdo la esperanza No volverás Lo ha dicho el miedo Sin palabras Vivir sin ti no tengo ganas Morir no es fácil Si tú faltas Tu adiós no mata Tu adiós no mata Tu adiós no mata Tu adiós Va a esa parte Y en el coro que está abierto ya Pero ya si le grabamos